El nuevo Windows 10 está por venir, Windows 10 October 2018 Update está cerca Y es por ello que debes de conocer cuáles son las mejoras y novedades que traerá esta gran actualización Que se dice que será lo mejor de lo mejor Vamos con la intro y comencemos En esta semana se conoció el nombre oficial de la nueva actualización del sistema operativo de Microsoft Que no es otro que Windows 10 October 2018 Update Y debido a todas las versiones de prueba que se han ido conociendo Son varias las mejoras que están bastante claras que serán parte de esta iteración Cabe destacar que también Microsoft ha lanzado la nueva ISO de Windows 10 October 2018 Update Para su descarga, para hacer pruebas antes de la versión final Pero bueno, esto es algo que hablaremos al final Por lo tanto, de inicio nos vamos a enfocar en las grandes novedades que llegarán en esta gran actualización de Windows 10 La primera de las grandes novedades es que contará con una nueva herramienta de captura de pantalla La aplicación de recortes abandonará el sistema operativo de Microsoft Para dar un nuevo paso a lo que se denominará Screen Sketch Que es claro que se accederá a ella mediante una combinación de teclas Y permitirá realizar todo tipo de trabajos con opciones avanzadas a la hora de editar los resultados Segunda mejora innovadora Los portapapeles con más funciones La más llamativa es la inclusión de un historial Que permitirá conocer lo que se ha hecho y además acceder a ello rápidamente Adicionalmente, se añade sincronización entre dispositivos para aumentar la potencial de esta herramienta La mejora del sistema de búsqueda Esto será mucho más evidente cuando se acceda a la web Para conseguir información de un término en Windows 10 October 2018 Update Ya que los datos que llegarán desde Bing serán más numerosos También las aplicaciones o archivos encontrados Mostrarán datos adicionales para conocer con exactitud de qué se está tratando Nuevamente una nueva actualización para lo que es el Microsoft Edge Pero básicamente estas se creen que son realmente interesantes Una nueva barra lateral Opciones para desactivar las reproducciones automáticas Más temas para cambiar el diseño del navegador Que llega con obviamente Windows 10 October 2018 Update Y también más posibilidades a la hora de gestionar las descargas Como el abrir la carpeta de destino al seleccionar con el botón derecho del ratón Sin duda más mejoras para este navegador que trae por defecto lo que es el Windows 10 El nuevo modo oscuro en el explorador de archivos Esta será una opción muy demandada Ya que cada vez son más los usuarios que han dado uso a este tipo de temas en su ordenador Pues bien con el Windows 10 October Update El modo oscuro en el explorador de archivos será una realidad Se ha confirmado totalmente por Microsoft Que ya le darán vida a este nuevo modo oscuro En lo que es esta gran actualización Y otras opciones a destacar que serán parte de la nueva actualización De sistema operativo de Microsoft Será un centro de seguridad renovado La mejora de búsquedas del calendario Conocer el nivel de la batería de los dispositivos Bluetooth conectados Y además todos los usuarios podrán instalar nuevas fuentes Bien pues ahora destacar algo importante Ya que con la llegada de lo que es el Windows 10 October 2018 Update Han lanzado una nueva build la cual lleva por número 17754 Una build que se ha lanzado dentro del anillo rápido en el programa de Insider Y en el que se han anunciado nuevas mejoras Que traerá lo que es esta gran actualización Se dice que será una grandiosa actualización Sin duda ya está disponible esa build 17754 Únicamente para los que sean miembros de lo que es el programa de Insiders Ahí en Microsoft Es por lo tanto que debes de crearte una cuenta ahí Para que pruebes esta ISO de esta build 17754 Donde es una beta de lo que se verá en esta gran actualización Pero ya justamente cuando pensábamos que esas mejoras que les dije Eran únicamente las que traería esta gran actualización Con la nueva ISO que han lanzado Se han comprobado que tiene aún más mejoras Que se ha eliminado la marca de agua de compilación En la esquina inferior derecha del escritorio Solucionado un fallo al abrir paneles de la barra de tareas Solucionado también un problema Para las personas con monitores múltiples Donde al usar el cuadro de diálogo Abrir o guardar tenían ahí fallas También se solucionó un problema Que ocasionaba que algunas aplicaciones faltaran recientemente Al restablecer el foco o el cuadro de búsquedas en la aplicación Y también a destacar que se solucionó un problema Con algunos juegos como son el Legacy o Lens Que no funcionan correctamente en builds recientes Y bueno más y más problemas Básicamente estas novedades que se han descubierto Con esta build que han lanzado recientemente Para los de programa de Insider Son básicamente que se han solucionado Muchos de los problemas que tenemos hoy en día Con nuestro sistema operativo de lo que es el Windows 10 Están apareciendo varias de las novedades Pero sin duda los que son los problemas conocidos Que aún están persistentes Y que aún persistirán en esa actualización Y es que si usamos la configuración de accesibilidad Para acceder que el texto sea más grande Es posible que aparezcan problemas de recorte de texto O que el tamaño del texto no aumente todas partes También el narrador a veces no lee en la aplicación de configuración Al navegar con las teclas TAT y flecha Puedes reiniciar el narrador para evitar este tipo de problema Ahora bien justamente con todos estos anunciados Se dice que esta nueva build O sea esta nueva actualización La cual se le ha llamado también Redstone 5 Debe tener lugar en una fecha fijada Entre los meses de septiembre ya muy próximo Y octubre Es claro y recalco que si perteneces al anillo rápido Es decir hay programa de insiders Puedes descargarlo adecuadamente Desde el menú de configuración Buscar actualizaciones y seguridad Para después pulsar en buscar actualizaciones Y ya te descarga esa build La denominada 17754 Únicamente para los miembros que sean parte De ese programa de insiders Bien pues sin duda con estas mejoras y novedades Que traerá esta nueva actualización de Windows 10 October 2018 UGDAY Se dice que estará impresionantemente Estará corrigiendo varios detalles Entonces estaremos que esperar Y sin duda cuando ya se lance la versión final Cuando ya tengamos esa gran actualización Que promete hacer una mejoría en el sistema Pues sin duda estará haciéndole El review de mejoras, ventajas y desventajas Y obviamente pues ya lo estaremos analizando Y yo les traeré compartiendo como siempre La mejor información Pues nada si quieres conocer un poco más acerca de esta build O quieres formar parte de lo que es el programa de insiders Te lo dejo acá abajo el link en la descripción Recuerda suscribirte al canal Activar la campanilla para que te lleguen todas las notificaciones Cada vez que yo suba un nuevo video Nos vemos hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video